¡Gol! ¡Gol! ¡Aso! Del Villarreal Tenía un gran partido Chucuese No lo pueden detener Podía Se equivocó el arquero en salida Chucuese Lo Chelso Falta desde atrás de Manu Garza De las revelaciones El nigeriano Ha tenido un gran partido Chucuese con el lateral Se apura para Gio Ahí está Lo Chelso Encare el área Recorta La pone muy bien para Alfonso Pedraza Ahí está Pedraza Viene P Y la salida ahora Es para el Villarreal Giovanni Lo Chelso Le cambió la cara Gio al equipo En el segundo tiempo Viene para la ubicación Si no está el arquero en su posición Hay que meterse por detrás Y tapar el segundo palo El primer palo siempre del arquero Hay falta de Luhm Lo Chelso No estaba a la orden dada Vuelve a cometer así Mirá Lo Chelso Centro pasado Salta Juan Atención Pide en mano Lo Chelso Quiere escapar Lo Chelso Caía El árbitro hizo la vista Sin confianza En el arco del Alavés El centro Cerrado No podía la guardia Tien Capú Media vuelta Le quedó a Foy La bajó Está el empate Pegó la pelota En el arco del Alavés Más allá de que está Lo Chelso El problema El problema Sí Ahí ya te dejó Juan Viene Chucu ese Chucu ese La pone para Trigueros El arquero Otra vez El balón de Iborra Y el balón que viene Para Capú Va saliendo Con Iborra Falta abajo Lo Talava El argentino La pone para Lo Chelso Lo mira Gio La pelota es de Orié Presiona alto Ahora el Alavés Pero cuidado Porque sale De esa presión El Villarreal Lo Chelso Con Chucu ese Chucu Orié Lo Chelso Que viene Gio que sale Que es túnel Le metió a mamá No le cobró nada No le cobró Un texto Es que se viene Pere Pons Está después de José Lumato Reiteramos el dato El argentino Viene a buscar Chucu ese Lo Chelso Juan Foy Trigueros Dos a uno Se lo gana Un Alavés Que lo necesita Como el agua Ale Gonzalo Levanta la piernita Capú No hay falta Dice el árbitro Lo Chelso Lo pone a correr A Chucu ese Tiene Galesa atrás Trigueros Túnel Gio Lo Chelso Lo pone a correr A Paco Alcácer Y ahí está Paco Alcácer Preparo Garganta Al arquero El rebote Busca Chucu ese Lo Chelso Fue En tres zagueros De media vuelta Paco Alcácer Necesita la victoria Necesita la victoria El Alavés Por ahora La consigue Lo Chelso Trigueros Manda el error Chucu ese Lo Chelso Viene Lo Chelso Le tiró un trancazo Dentro que viene Para Madulum La saca Juan Joey Lo Chelso No se ha entendido Que quisieron hacer Falta dura Algo lo tiene que ir A buscar en el final Foy La pelota le va quedando A Lo Chelso De buen segundo tiempo No lo pueden creer Los bajos